muy bien vamos a llevarnos el camión ya para allá para empezar a trabajar lo que es la fibra de vidrio la fibra de vidrio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y este es el trabajo que se va a estar haciendo. Así de que ahí estamos mi gente. Muchísimas gracias por seguirme en mis videos. Espero en Dios que les guste. Así de que hasta pronto. Cuídense mucho. Un montón de abrazos para todos por ahí. A veces me canso, me siento cansado, pero a la misma vez es algo bonito porque es el trabajo, es lo mejor diversión que uno puede encontrar en el planeta. Pobrecito de aquellos que no les gusta trabajar. Pero está bien, de todas maneras, así me lo dejan todo el trabajo para mí. Eso es bueno. Así que bendiciones mi gente. Hasta pronto. Cuídense.